... Mi nombre es Depila y es el mismo nombre artístico Aide Barros. Nací en Barranquilla el 13 de enero de 1947. Empecé a cantar cuando tenía 15 años y medio. Me llevaron a la voz de Barranquilla en un programa de aficionados que el pianista era un barranquillero. Era un cubano pero nacionalizado en Barranquilla. Se crió en Barranquilla el maestro Rubén Alonso. Ahí empecé a cantar ese día, fue un domingo ese día, quedé de finalista. Me gané, la siguiente semana me gané ese programa y así sucesivamente siguieron mis presentaciones en todos los radioteatros de Barranquilla. Con tan buena suerte que siempre iba a Santa Marta, iba a Cartagena con delegaciones artísticas. Hubo un día en que llegó una amiga cantante, que en esa época era la novia del maestro Lucho Bermúdez que se llamaba Sara Cantillo. Que era la primera bailarina del ballet de Sonio Osorio. Ella era cantante y bailarina. Y fue allá a hablar conmigo, yo en esa época estaba haciendo el show de Esther Forero. Y me dijo, nena, mira, es que necesitamos que hay alguien que te quiere conocer y que queremos que grabes algo para mandarlo a Bogotá. Pero yo, en esa época yo solamente cantaba boleros, boleros y baladas. Entonces fuimos a un estudio con Esther Forero, con Rubén Alonso. Y hicimos un tema del maestro José Barros, pescador. Hicimos eso y pues lo mandamos. Más o menos yo creo que como al mes llegó el maestro Lucho porque yo estaba haciendo noches de cumbia en el Hotel del Prado. Estaba haciendo noches, pero yo cantaba boleros. Otra gente cantaba conmigo y yo cantaba boleros. Y yo oía al señor allá, pero yo no tenía ni idea de quién era el maestro Lucho. ¿Qué año fue eso? Eso fue en el 66. En el 66. El maestro fue, me oyó, me saludó y todo eso. Y al año siguiente, como enero, me mandó mi pasaje. Y yo me vine para Bogotá. Yo no le dije a nadie. Todo el mundo se enteró, la prensa, la radio. Eso hicieron un escándalo allá en Barranquilla, pero fue lindo. Y pues yo no sabía ni... Yo no sabía que yo me venía para acá. Mi interés fue por la radio. Yo me vine para acá, para Bogotá. Y estuve con el maestro Lucho, con Henry Castro, que más descanse. Que era uno de los cantantes del maestro, que para mí ha sido el cantante más espectacular que ha dado este país. Porque era un tipo que cantaba de todo, con una voz espectacular. Llegaba todo el mundo a escucharlo y todo el mundo, cantantes, compositores, de donde vinieran. Llegaban exclusivamente a oírlo cantar. Ya se había salido un matín de Ibovi. Sí, ya, claro, ya. Pero no, el Bobby estaba. El Bobby estaba ahí. Ibovi fue uno de mis compañeros. Yo trabajé con el Bobby casi como año y medio. Tuve esa ventaja, tuve ese honor grande de cantar con el Bobby. Y vamos a la casa del maestro, ahí a las 19, con cuarta. El maestro con su guitarra a enseñarme dos canciones que fue... El bolero me estás haciendo falta del maestro Echeverría y Prende la vela del maestro Lucho. Y los dos cantantes haciéndome el maestro con su guitarrita. Y a los... Tuvamos como 15 días yo también aprendiéndome otros coros de los otros cantantes y eso. Fuimos a el Grill Candilejas el miércoles, el miércoles, en abril, subo en abril. Y fuimos al Grill Candilejas a ensayar a las 2 de la tarde. El maestro me presentó, a los muchachos me presentó. Y entonces, pues, cuando terminé de cantar el bolero, es una cosa que nunca se me va a olvidar. Porque fue una experiencia espectacular. Yo terminé de cantar mi bolero y los músicos se pusieron de pie. Todos aplaudieron. Yo creo que duró, el aplauso duró como 3 minutos. Fue algo impresionante y sinceramente yo no me esperaba de eso. Que unos 18 músicos se pararan en pleno agrodismo en un ensayo fue espectacular. En compañía con el maestro.